El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanato. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanato. Trabajo y la esperanza, marchamos todos unidos hacia la vida y la patria. Resultados por el sol, el trabajo y la esperanza. Bueno Yamil, primera nota que tenemos hoy en acción. Hoy gracias Yamil, este es caballero, si es el hombre que necesita mi tía. Curso de cooperativismo en Servincop. Recordemos que se está promoviendo a los asociados de la cooperativa que quieran conocer acerca de lo que oferta, perdón, acerca de lo que se debe conocer acerca del cooperativismo para personas que son asociadas de la cooperativa. Quienes quieren ser delegados, quienes hacen parte del consejo de administración, quienes quieren conocer el cooperativismo, por favor, hay inscripciones abiertas para este curso virtual de cooperativismo con certificación. Servincop, muy amable, muy amable por recordarle a los televidentes asociados que se tiene esta posibilidad. Recordemos también que Comultagro ayer cerró la posibilidad de la apertura de cuenta con solamente los aportes. Agradecimiento a Comultagro que es una empresa que nos apoya en este proceso de comunicación. Vea usted, las empresas más pequeñas, las que están trabajando por el territorio y el entorno, están apoyando este proceso. Muchas gracias y queremos que se nos unan más con MULSEP, con Páramo. Atentos, aquí hay un espacio. Mire usted que Colombia es la única región que tiene un espacio en un magazine que habla solamente de cooperativas. Bueno, le tengo por acá la entrevista con alguien de, o mejor, una nota que nuestro noticiero compartió acerca de la asamblea que realizó Coilados del Fonce, una empresa agroindustrial de manufactura que tuvo esta reunión. Escuchemos esta nota de tres minutos en donde nos recuerda este momento y las decisiones que se tomaron al respecto. Ya venimos. Coilados. Recientemente se cumplió la vigésimo cuarta asamblea anual ordinaria de la cooperativa Coilados del Fonce. La entidad cumplió con los estatutos en dos puntos básicos. Rendición de cuenta del balance financiero y la elección de los cuerpos colegiados y directivos. El representante legal habló de la comercialización de sus productos. Tenemos una concentración importante en el sector cafetero. Si el costo para ese consumidor del empaque cafetero es alto, ellos le transmiten a sus proveedores, en este caso a nosotros, esa presión de costo. Entonces, a pesar de que el precio internacional de café y el nacional de café sea muy alto, el costo o el margen de ese negocio para el exportador de café no lo es tanto. Y por lo tanto ellos le trasladan a sus proveedores, en este caso a Coilados del Fonce, esa presión de costo. Eso que nos obliga a ser más competitivos, nos obliga a ser más juiciosos en los costos, más juiciosos en los gastos. Y eso es lo que estamos debatiendo acá en el día de hoy, buscando el camino más adecuado para que la organización siga su curso, mejore sus índices y podamos mantenernos en el mercado como organización cooperativa y como organización manufacturera. El directivo también mencionó los retos que le esperan a la empresa para seguirla sosteniendo. Tenemos que buscar adentro de la compañía nuestros propios abastecedores, nuestros propios proveedores de materias primas estratégicas y no estratégicas. Nosotros también tenemos que empezar a buscar con ellos pensamientos de más largo plazo para buscar estabilidades en los precios, estabilidades en los costos, mejoramiento de la productividad en la planta, ser más eficientes con el mismo número de personas y organizar mejor la casa, como se dice, para tratar de cerrar en donde haya que cerrar y potenciar en donde haya que potenciar. De esta vigésimo cuarta reunión, las directivas dicen que se hizo una buena gestión implementando políticas de avances. Así lo explica el presidente del Consejo de Administración. Estamos en la parte comercial con un nuevo cargo que es la de analista de comercio. Se hicieron visitas a los diferentes clientes, visitas que fueron muy productivas y eso es lo que nos tiene hoy en día pensando en que la cooperativa tiene un futuro muy enorme. Los directivos de la cooperativa Coirado del FONSE insistieron en que su cooperativa es una empresa manufacturera que provee productos a otras compañías e indican que hay retos inaplazables de la empresa, como ser competitivos, como mejorar la calidad en la producción, además de tener sus propios proveedores y esforzarse por el fomento y la recuperación de la producción del FIQUE en las poblaciones tradicionales de la región. La empresa no recibe ayudas ni nacionales, ni departamentales y menos locales, dijeron los entrevistados quienes reconocen que en Santander hay más de 3.000 familias dedicadas al cultivo del FIQUE. Bueno, acciones que hacen diferentes a las cooperativas de otras entidades, ¿no? Principios y valores cooperativos, ancestros filosóficos cooperativos. Realmente la diferencia que se debe notar son las actividades sociales. Vamos a continuación a ver una nota que refiere a la entrega de unos kits, exactamente, se llaman kits pedagógicos, que hizo una institución del movimiento cooperativo local con una entidad del Estado, del gobierno, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Veamos la nota y regresamos en un momento. En un acto sencillo y en presencia de una delegación del ICBF Santander, directivos del Instituto Comuldesa hicieron entrega a madres comunitarias del bienestar familiar de 110 unidades de kits pedagógicos. La vocera del ICBF Regional Santander dice que la institución en este año está realizando una atención integral en el departamento e indica que la institución reconoce el aporte de Comuldesa. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es muy importante esta donación que a través de Comuldesa nos están haciendo a nuestros servicios de primera infancia. Con esto, como yo les decía al principio, tenemos 6 mil a nivel del departamento de beneficiarios de nuestros programas. Aquí se nos van a beneficiar en este momento con la entrega de 1.314 kits, ¿verdad? 110 unidades que son del municipio de San Gil, que son del municipio también del Centro Zonal Socorro y del Centro Zonal Vélez. Esta entrega de estos kits, que son kits tanto pedagógicos como kits para toda la bioseguridad, nos va a garantizar y a mejorar aún más todo lo que el Instituto en este momento está haciendo, que es la vuelta nuevamente a la presencialidad de nuestras unidades de servicio. Bueno, perfecto, donación que hace el Instituto Comuldesa, en este caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con un propósito pues de, primero, destinar recursos de sus excedentes para una actividad social importante, que bueno, de gran impacto para la comunidad. Seguimos, bueno, perdón, cerramos hoy Acción Cooperativa, vamos a un corte de comerciales y entramos con nuestra invitada especial para hablar de un tema, uff, hay que poner cuidado en esto. Ya venimos. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañaneato. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. ¡Suscríbete al canal!